Hola, nosotros hacemos parte del grupo de trabajo académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Estamos vinculados al Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Apoyamos la línea de calidad del aire con estudiantes de pregrado y posgrado. En el aire encontramos muchos elementos, además de oxígeno y nitróleo. Cuando la cantidad de estos elementos sobrepasa ciertos límites, hablamos de contaminación del aire, la cual en ocasiones percibimos y en otras no. Las fuentes de contaminación del aire podemos clasificarlas según su origen. De origen natural, donde se incluyen los volcanes, los desiertos y otras fuentes que no tienen intervención humana. De origen humano, llamadas antropogénicas, en las cuales se incluyen los vehículos, también llamados fuentes móviles. Además, existen fuentes estacionarias fijas como las chimeneas y las fuentes estacionarias de área, por ejemplo, las quemas a celo abierto y las estaciones de servicio de venta de combustible. Los contaminantes del aire pueden ser clasificados según cómo se encuentran en el ambiente. Uno de los más importantes es el material particulado, que según su tamaño se clasifica en PM10, PM2.5 y PM1. También existen los contaminantes gaseosos, como por ejemplo el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el ozono. Estos que mencionamos hacen parte del grupo de contaminantes criterio, que son considerados de mayor importancia en centros urbanos por sus efectos nocivos en la salud y en el ambiente. Sin embargo, también existen muchos otros contaminantes del aire, como son el dióxido de carbono, el metano, los compuestos orgánicos volátiles, entre otros. La contaminación del aire es una problemática de importancia por su impacto negativo en la salud humana, en los ecosistemas, por su influencia en el cambio climático e incluso puede deteriorar edificaciones y estructuras. Debemos entender que esta problemática repercute en enfermedades y síntomas a corto y largo plazo. Además, implica una carga económica y social para los gobiernos, por ejemplo, los costos en el tratamiento de enfermedades respiratorias. En Manizales, contamos con fuentes de contaminación del aire naturales, como el volcán Neado del Riz y fuentes antropogénicas. Entre las fuentes antropogénicas tenemos principalmente las fuentes móviles, donde vale la pena destacar el rápido crecimiento del parque automotor durante los últimos años. También tenemos fuentes estacionarias donde se incluye la industria de la ciudad. La calidad del aire en nuestra ciudad es influenciada por diferentes factores. Inicialmente están las fuentes de emisiones mencionadas, pero también las condiciones meteorológicas y la topografía. Por ejemplo, Manizales presenta vientos con velocidad relativamente bajas, menores a los 4 metros por segundo, lo que podría desfavorecer la dispersión de los contaminantes en la atmósfera. Al ser una ciudad de montaña, la expansión urbana se limita, lo que hace de Manizales una ciudad densamente poblada y esto puede aumentar la presión sobre el medio ambiente. Manizales presenta vientos con velocidad relativamente bajas, pero también en la atmósfera. ¡Gracias! Gracias.